Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Una inicial delegación mixta entre ayuntamiento y ciudad encargada de promover el culto a la sagrada imagen de las virtudes. La administración de sus bienes es para la Morenica, para Villena, que es de todos y para todos. Muchas gracias. Gracias por ver el video. 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 Hoy celebramos el aniversario en que la Iglesia Universal asumió como verdad de fe aquello que Villena tres siglos antes se comprometió a defender y que recordamos con la recreación de los ropajes de quienes en estos momentos participamos en esta solemne eucaristía. Pero además, hoy comenzamos a celebrar el 135 aniversario de la creación de la Junta de la Virgen, heredera de aquellas mujeres y hombres que han cuidado siempre que la imagen de la Virgen esté tratada y venerada como se merece. Queremos reconocer este año el trabajo callado y muchas veces anónimo de tantas personas que se han esforzado por la imagen de la Virgen. Queremos reconocer y agradecer que hayan cuidado lo que sin duda es para la gran mayoría de los villanenses, el centro de su confianza más grande. Queremos reconocer, agradecer e invitar a la ciudad de Villena a que estas dos celebraciones que hoy conmemoramos sigan siendo acicates para aquello para lo que aquellos peregrinos dejaron aquí en la imagen de la Virgen. Para impedir que la epidemia de ninguna peste moderna pueda con la vida de los villanenses. Ninguna crisis, ningún egoísmo o individualismo, ninguna falta de fraternidad deje a ningún villanense fuera de la vida. Y esto es lo que os invitamos a agradecer a Dios en esta misa y a pedirle por intercesión de la Virgen que su palabra nos cale y su presencia nos alimente. No, 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 no. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video